El día que me olvides, alma mía No sé si existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría yo arrancar Mi vida la haría yo arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te lo entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran con fe Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser El día que me olvides, alma mía No sé si existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría yo arrancar La vida la vida me haría yo arrancar Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo mi amor Que se acabe la vida me haría yo arrancar Que se acabe el amor todo mi amor todo mi amor Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran con fe Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser